El Hotel Campestre Arboretto está situado a solo 15 minutos en coche del centro de Villavicencio. Ofrece una gran piscina al aire libre, aparcamiento gratuito y bungalows rústicos con televisión por cable. Los bungalows del Campestre Arboretto están decorados con muebles de madera y disponen de cocina equipada con nevera y zona de comedor independiente. Las habitaciones tienen un diseño moderno, colorido. Todos los días se sirve un desayuno continental. Los huéspedes pueden disfrutar de una comida típica en la zona de ocio o tomar una copa en el bar mientras se relajan en su hamaca privada. El mostrador de información turística puede hacer reservas en los restaurantes de la localidad de Llaneros, que se encuentra a 10 minutos en coche. Además, se ofrece servicio de traslado a Villavicencio y al aeropuerto de Vanguardia, situado a 30 minutos en coche del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.